Como tú no hay, ay, 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 como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Como tú no hay, ay, 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 como tú no hay, ay, 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 ay Tu voz que es tan sensual, tu forma de bailar me pone mal, mal, mal Yo no sé qué es lo que me tiene loco, me lo puedo explicar. Cuando te veo me da el mal de Parkinson, me pongo a temblar. Tengo un intento, tu movimiento, sin alas me pone a volar. Contigo yo quiero una relación que no tenga fin. Soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Que tampoco sea paquetera, que me aguante la noche entera. Y yo la quiero soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Y si tú no eres paquetera yo te voy a robar. Va shrippy, di shrippy, di shrippy. Ay, ay, ay. Va shrippy, di shrippy, di shrippy. Va shrippy, di shrippy, di shrippy. Ay, ay, ay. Tú sabes que lo que hay conmigo no te haga la loca. Vamos a pasar la noche entera bebiendo la roca. Y mira tus amigas... Como debe de ser. ¿Qué tienes para hoy? Muchísimas más. bueno tuve la oportunidad de compartir las matas luego paseaban y un espectáculo un evento de varios exponentes urbanos llega el ser le le fue muy bien ayer este nuevo exponente de nativo de santo domingo de bani y radicado en eeuu le fue muy bien felicidades para el que me mostró parte de sus algunos de sus vídeos y me encuentro que está trabajando muy bien al igual que a don miguel y todos los exponentes que participaron en este evento ya en bani y en salinas este es el nuevo look de black point los artistas luego de que se pegan pasan por una serie de cambios y transformaciones en su estilo y forma de presentarse ante el público este es el nuevo estilo de black point vean definitivamente black point que está muy pegado en la república dominicana sus cortes tengo sed de vejigazo me quince entre otras están sonando bastante acá en la república dominicana mozar la para tuvo la oportunidad de visitar al suelo colombiano y definitivamente toda una sensación el cantante intérprete de canciones como no es a ti si te pego cuernos y alma vuelvió con cuarto la cual tiene el vídeo tiene una participación de ello el vestido de padre yo no entiendo yo no entiendo definitivamente este artista está siendo aceptado por la gente del suelo suramericano y qué bueno qué bueno que nuestra música está pasando esos niveles cerquita haciendo fronteras tuvo don miguelo también hace unos días y fue toda una sensación también presentando su música siete locas que están en las primeras posiciones en los diferentes rankings de música en venezuela con miguelo tuvo la oportunidad de visitar en la la tierra de las caraotas de las que me para y definitivamente le está yendo muy bien qué bueno uno se siente bien contento cuando va a pasar este tipo de cosas y situaciones con la música dominicana ya la trascendencia y la lo está cogiendo otros países que besan y rezan nuestra música bailable y que se puede disfrutar a todos los niveles otra información bastante interesante para todo el público de música digital estas imágenes de crazy design es del dueto los que interpreta interpretan el teque teque es una imagen junto a milca la más dura yo no sé de qué es la imagen sinceramente pero se ve milca el dándole un masaje a milca yo espero que sea de un vídeo y que yo en distrito no haya tenido la oportunidad de ver esta imagen yo estoy pablo pidi continúa haciendo de las del en europa este le gustó el suelo europeo a quien no y tengo una serie de imágenes de pablo pidi compartiendo con jóvenes que aman el color negro hay que entenderla yo las entiende las comprendo ahí está pablo pidi en estos días ya lanza una canción junto a monkey black titulada el cartel de los monos lo de mono no sé por qué es pero ya viene el cartel de los monos de pablo pidi que es este que usted ve en la foto y de monkey black reitero no sé por qué el nombre de cartel de los monos y nada que ver el alfa dice que los demboseros que se quiten que él es que viene a arrasarlo el alfa que es el autor de esa pieza esa joya musical titulada tú estabas como es de descarriarte y como un coche bomba de plotas de otros hicks que ha tenido el alfa acá en la república dice que los que cantan de embos que se quito yo sí le puedo decir que el alfa de los pocos que siempre pega una como que siempre se mantiene la palestra que bueno que bien se siente chimbal en los próximos días eeuu y secreto viene con un tema de no violencia contra la mujer que una noticia para cerrar bastante interesante camina conmigo en twitter los t-shirts que va real están en evolution megacentro usted puede buscar el suyo arroba breafrank breafrank.com y saludo para todos mis amigos del twitter que nunca se quita chai me increíble tal no 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 eso para ir picando y tocando y que bueno se siente bien con esta información ay quiero sentir tu cuerpo bonito al mío porque mi alma ya tiene tiempo si entiendo el frío si tú lo tienes voy a secar un poco conmigo un poquito a poco muy despacito que estoy sintiendo algo bonito me está orillando para el riconcito me diré queriendo poco a poquito inténtalo yo quiero que seas tú inténtalo la dueña de mi amor inténtalo mami yo estoy pati no me dejes tu amor inténtalo I wanna be your boo inténtalo In líne FeelBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBaseBitBoseBitB послед es el que la gente loca lo-lo-lo-lo-lo-lo electrassista es el que el cable se va a alab burger es el que la gente lo-l Quarter y lo que repite con él Ya se la pasa chateando Yo me la paso a su foto ubicada